Hola y bienvenido a Interspanish Podcast. Yo soy Ana Perales y me da mucho gusto llegar a ti por medio de esta producción. Aquí no encontrarás lecciones de gramática, solamente discusiones de diversos temas de interés a un nivel intermedio para ayudarte con tu comprensión y entendimiento del español oral. Si gustas, puedes utilizar la transcripción de este podcast, la cual se encuentra en los detalles de la descripción. Gracias por ver el video. Durante años, los trabajadores agrícolas latinos, la mayoría inmigrantes, sufrieron injusticias y pobreza a manos de empresas poderosas y corruptas que les pagaban mal y se aprovechaban de ellos en todo el estado de California. En respuesta a estas injusticias no tolerantes, una mujer luchó por defender los derechos de su comunidad. Dolores Huerta, icono de los derechos civiles, es una de las activistas y organizadoras laborales más influyentes del siglo XX. Esta es la historia de una heroína quien aún lucha por los derechos civiles y humanos de los trabajadores agrícolas. Parte 2 Dolores Huerta Dolores Clara Fernández Huerta Dolores Clara Fernández Huerta, nacida el 10 de abril de 1930 en Dawson, un pequeño pueblo minero en las montañas del norte de Nuevo México, fue la segunda de tres hijos de Alicia y Juan Fernández, un trabajador agrícola y minero que se convirtió en legislador estatal en 1938. Sus padres se divorciaron cuando Dolores tenía tres años. Después del divorcio, su madre, Alicia, se mudó con sus hijos a Stockton, una región agrícola del valle central de California. Durante la gran depresión de 1933. La comunidad agrícola donde vivían estaba formada por familias trabajadoras mexicanas, filipinas, afroamericanas, japonesas y chinas. Alicia, su madre, trabajaba muy duro para poder sacar adelante a sus hijos sola. Sus esfuerzos lograron que pudiera comprar un restaurante y un pequeño hotel, que lo utilizó como pensión para trabajadores agrícolas. El activismo comunitario de Alicia y el trato compasivo hacia los trabajadores influyeron mucho en su hija. La discriminación también ayudó a moldear a Dolores, ya que como César Chávez, también sufrió malos tratos, castigos y discriminación racial en la escuela primaria. Dolores fue estudiante de Stockton High School, donde continuó con el activismo comunitario. Al graduarse, Dolores continuó su educación en el Delta College de la Universidad del Pacífico en Stockton y recibió un título de profesor asociado, muy poco común para una mujer mexico-americana en ese momento. Después se casó con Ralph Head cuando era estudiante y tuvo dos hijas, aunque la pareja pronto se divorció. Posteriormente, se casó con el también activista Ventura Huerta, con quien tuvo cinco hijos, aunque ese matrimonio tampoco duró. Después, Dolores tuvo una relación romántica con Richard Chávez, el hermano menor de César Chávez. Dolores y Richard nunca se casaron, pero tuvieron cuatro hijos durante su relación. Richard Chávez murió el 27 de julio del 2011. Dolores fue maestra de escuela y enseñó brevemente en la década de 1950, pero al ver tantos niños venir a la escuela hambrientos y descalzos, pensó que podría hacer más por ayudarlos. Y así comenzó su viaje de toda la vida trabajando para corregir la injusticia económica. En 1955, Dolores comenzó su carrera como activista cuando cofundó el Capítulo de Stockton en la Organización de Servicio Comunitario, o CSO, que dirigió por campañas de registro de votantes y luchó por mejoras económicas para los hispanos. También fundó la Asociación de Trabajadores Agrícolas. Durante las registraciones, ella iba de puerta en puerta visitando las casas de los trabajadores agrícolas donde ella solo vio pobreza y miseria. Los pisos eran solo de tierra, sin madera o linoleum. Las familias utilizaban cajas de naranjas como sillas y mesas. Los niños estaban descalzos. Y pensé, esto está mal. Porque esta gente está trabajando muy, muy duro, recogiendo nuestra comida todos los días. Y sin embargo, ni siquiera pueden vivir decentemente. Y fue entonces cuando decidí que iba a dejar de enseñar. Recordó Dolores en una entrevista del 2012 en PBS Newstime. Dolores se dio cuenta de que podía ayudarlos más. Y ellos podían ayudarse a sí mismos. En 1955, el fundador de CSO, Fred Ross Sr., le presentó al director ejecutivo de CSO y activista César Chávez. Un colega con ideas afines, con quien compartía el interés de organizar a los trabajadores agrícolas. En 1962, Huerta y Chávez fundaron la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, o NFWA, que después sería el United Farm Workers, UFW, que se formó tres años después. Huerta sirvió como vicepresidente de la UFW hasta 1999. A pesar de los prejuicios étnicos y de género durante su trabajo con la UFW, Huerta organizó a los trabajadores, negoció contratos y luchó por mejores salarios y condiciones laborales más seguras, incluida la eliminación de pesticidas dañinas. También luchó por beneficios de desempleo y atención médica para los trabajadores agrícolas. Huerta fue la fuerza impulsora detrás de los boicots nacionales y ayudó a organizar la huelga de la UFW en Deleno en 1965. Dolores fue la principal negociadora en el contrato de trabajadores, que finalmente fue un éxito en 1970. En mayo de 1972, una década después que César Chávez fundara la Unión de Campesinos, la legislación en el estado de Arizona pasó un proyecto de ley que les quitaba a los trabajadores el derecho de estar en huelga o strike y hacer un boicot. Cuando César escuchó las noticias de esas leyes, regresó a Arizona y comenzó un ayuno o fast de 25 días. Pronto, César caería en cama debilitado, pero siempre con su aliada Dolores Huerta por un lado. El gobierno y las empresas eran muy poderosas, y los trabajadores pensaron que no podían ganar la causa. No, no se puede, repetían una y otra vez. Entonces Dolores les contestó, Sí, sí se puede, y así nació el lema o slogan, Sí se puede, de la Unión de Campesinos. Desde entonces, Sí se puede ha sido un grito de guerra de la United Farm Workers, que ha servido para inspirar a las masas y conseguir sus objetivos. También es una marca registrada del sindicato. Este lema sería usado muchas veces y en muchas formas por los grupos marginados para levantar sus causas en todo el país. En el 2008, el entonces candidato Barack Obama usaría el lema en inglés, Yes, we can. en su campaña a la presidencia de los Estados Unidos. En 1973, Dolores encabezó otro boicot de los consumidores a las uvas que resultó en la innovadora California Agricultural Labor Relations Act de 1975. Esta fue la primera ley de este tipo en los Estados Unidos, que permitió a los trabajadores agrícolas formar sindicatos y negociar mejores salarios y condiciones laborales. Como principal defensora legislativa, Dolores se convirtió en una de las portavoces más visibles de la UFW, quien también se involucró en política como otra forma importante de lograr cambios. Robert F. Kennedy visitó Delano, California, el 10 de marzo de 1968 para apoyar la huelga de la UBA, la causa encabezada por César Chávez. Esto lo ayudaría a postularse como candidato presidencial del Partido Demócrata de California en 1968. El 4 de junio de 1968, Dolores Huerta estuvo junto a Robert F. Kennedy en la plataforma durante su discurso de victoria en las primarias del Partido Demócrata de California, en el Ambassador Hotel en Los Ángeles. Si entras al Internet a buscar fotografías de este evento, verás en la foto que Dolores está a la derecha de Kennedy vestida de rojo. Robert F. Kennedy continuó con su discurso y dijo en parte, quiero agradecer a César Chávez y a todos aquellos mexico-americanos quienes me brindaron su apoyo y a Dolores Huerta que es amiga mía y quien siempre ha trabajado con la unión y agradecerle y decirle cuánto aprecio el que haya venido esta noche. Los miembros de mi delegación o nuestra delegación que también trabajan tan delicadamente y con tanta unciedad en todo el estado en mi nombre y en nombre de esta corte que estamos involucrados en quiero agradecer a César Chávez who was here a little earlier and Bert Corona who also worked with him and all of those Mexican-Americans who were such supporters of mine and Dolores Huerta who was an old friend of mine who has worked with the Union to thank her and tell her how much I appreciate her coming tonight. We have certain obligations and responsibilities to our fellow citizens which we talked about during the course of this campaign and I want to make it clear that if I'm elected President of the United States with your help I intend to keep it. Minutos después de este discurso Robert F. Kennedy fue asesinado después de la medianoche y murió en la madrugada del 5 de junio de 1968. Su asesinato fue la muerte de nuestro futuro dijo Dolores lamentándose años después en una entrevista con NBC News. A lo largo de los años Dolores ha trabajado para elegir a numerosos candidatos entre ellos el presidente Clinton el gobernador Jerry Brown entre otros. El 8 de noviembre del 2020 tuve la fortuna de conocer a Dolores Huerta en persona en un parque local durante las celebraciones de la victoria de la presidencia de Joe Biden. Me presenté fue muy amable y me permitió tomarme una fotografía con ella. Desde el principio Dolores abogó por la práctica de huelgas de no violencia ya que era un enfoque necesario para garantizar la seguridad de todos. Dolores había sido arrestada más de 20 veces por actividades no violentas y huelgas durante sus años como líder sindical y activista de derechos civiles. civil rights activist Dolores Huerta ha sido arrestada. Ella estaba protestando con los trabajadores de la Secretaría de la Comunidad 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 con el legendario César Chávez fue entre 8 personas arrestadas por bloquear las puertas y despegar. Los protestantes dicen que quieren más representación para los trabajadores y una vacuna A los 58 años Dolores sufrió una agresión que puso en peligro su vida mientras protestaba contra las políticas del entonces candidato presidencial George Bush en San Francisco. En septiembre de 1988 un policía le rompió varias costillas o ribs y le causó otros daños serios. La indignación pública provocó que el Departamento de Policía de San Francisco cambiara sus políticas con respecto al control de multitudes y la disciplina policial y Dolores obtuvo un acuerdo extrajudicial. Durante todos estos años Huerta había buscado avanzar los derechos civiles de todos los grupos marginados ha trabajado para elegir a más latinos y mujeres para cargos políticos y ha defendido los problemas de las mujeres. Habiendo encontrado una voz de apoyo entre otras feministas Dolores comenzó consistentemente a desafiar la discriminación de género no sólo dentro del movimiento de trabajadores agrícolas sino de muchos otros sectores. hay varias escuelas primarias y secundarias en California Texas Colorado y Oklahoma que llevan el nombre de Dolores Huerta Dolores recibió muchos honores recibió el premio de derechos humanos Eleanor Roosevelt en 1998 y en el 2012 el presidente Obama otorgó a Dolores su premio más prestigioso la medalla presidencial de la libertad el premio civil más alto de los Estados Unidos y dijo ella ha luchado para darle a más personas un asiento en la mesa Si se puede la fundación Dolores Huerta Foundation fue establecida en el 2003 por Camila Chávez hija de Dolores Huerta y su padre Richard Chávez hermano de César Chávez La fundación localizada en Bakersfield busca inspirar y organizar comunidades para buscar la justicia social En el 2019 la fundación Dolores Huerta comenzó un nuevo proyecto de establecer el centro cultural llamado The Dolores Huerta Peace and Justice Cultural Center un sueño que Dolores quiere ver realizado en su vida El centro incluirá un aula de desarrollo infantil una cooperativa de crédito un espacio comunitario multicultural y un instituto de organización donde se capacitará a miles de activistas de todo el país En una junta de prensa la fundación Dolores Huerta anunció que recibió 7 millones de dólares que junto con los fondos que ya tenía la organización puede ya comprar el terreno en el centro de la ciudad de Bakersfield y comenzará la construcción del centro de 36,400 pies cuadrados en un plazo de 18 meses comenzando en el 2024 y terminando en el 2026 El centro cultural ayudará no sólo a la comunidad con servicios sociales sino también a la rehabilitación de la zona en el centro de Bakersfield Actualmente el lugar no es sólo más que un terreno sin nada excepto un edificio de banco En cuanto comience la construcción me daré una vuelta por ahí para ver el progreso de este gran logro A sus 93 años Dolores Huerta continúa trabajando su lucha incansable de décadas por la justicia económica para los trabajadores agrícolas sigue siendo una voz muy importante para la comunidad en California y en todo el país Dolores Huerta y César Chávez nos han dejado un legado como educadores ambientalistas y líderes de los derechos civiles y su causa sigue viva a medida que los trabajadores agrícolas y los trabajadores de todos los Estados Unidos continúan luchando por justicia laboral y salarios justos encontramos fortaleza en lo que logró César Chávez hace tantos años y que aún continúa Dolores Huerta y debemos de recordar cada vez que por la noche o por la mañana disfrutamos de la fruta y verdura sobre nuestra mesa que nuestra rica tierra nos da recuerden que viene del trabajo de los hombres mujeres niños y niñas que han sido explotados por generaciones por generaciones de la vida y la vida la vida la vida y la vida y la vida y la vida hemos llegado al final de este episodio y quiero agradecerte el que me hayas prestado tu atención y escuchado hasta el final yo espero que hayas disfrutado de esta narración y quiero invitarte a que entres a mis redes sociales de InterSpanish ahí encontrarás más información y algunas fotos sobre los episodios también puedes comentar hacer preguntas y comunicarte conmigo también quiero invitarte a mi nuevo canal de YouTube donde podrás no solo oír los episodios pero también verlos son como una especie de mini documentales son pocos pues voy empezando pero creo que te van a fascinar suscríbete hazle like y comenta y dime qué piensas para que pueda mejorar el canal yo te lo voy a agradecer si gustas también me puedes enviar un correo electrónico a interspanish podcast at gmail punto com espero me acompañes al próximo episodio de InterSpanish hasta pronto de InterSpanish